de la Feria Internacional del Libro. 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 También tenemos en Oruro, también lo pueden observar, este tipo de caretas en el Centro de Conservación Cultural de la Morena de la Zona Norte, que está a una cuadra y media de la Plaza Sebastián Pagador allá en Oruro. Pero también allá en Oruro tenemos el Museo Nacional Antropológico de Ordo López Rivas, en donde ahí se encuentran los primeros trajes, las primeras caretas, los primeros elementos de las diferentes danzas, de las diferentes expresiones folclóricas del Carnaval de Oruro que la gente puede observar en este Museo Nacional. Tenemos también aquí lo que es una careta ya actual de la Danza de la Diablada, la Careta de la Diablada, que para nosotros es la danza ícono del Carnaval de Oruro. Tenemos otra careta también, otra muestra de lo que es otra careta actual de la Danza de la Mornada, pero esto es de la Mornada Central Oruro. Esta es la evolución de la careta, cómo ha empezado siendo así y ahora se la presenta así. Además que cada año se presentan varias innovaciones en el Carnaval de Oruro. Así es, pero la esencia sigue conservando, ¿no? El Carnaval de Oruro está proclamado por la UNESCO Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad como gobierno municipal de seguir conservando esta esencia de lo que es el Carnaval de Oruro, ¿no? Sí hay nueva iconografía, el tema de color, tamaños van variando, el tema del material también. Por ejemplo, esto es de hojalata, ¿no? Lo mismo que aquello, pero esto ya es de fibra de vidrio. Pero las caretas... El material más liviano. Exacto, más liviano. Las caretas antiguas de la Danza de la Diablada, pues eran de yeso, ¿no? Entonces eran todavía mucho más pesados, ¿no? Entonces van evolucionando, pero la esencia se sigue conservando, ¿no? Para nosotros es fundamental aquello de que el Carnaval tiene que seguir conservando su esencia, su originalidad en cuanto a danza, en cuanto a música, en cuanto a vestuario. Por eso es importante de que, para nosotros, de seguir transmitiendo esto a las generaciones futuras, de seguir mostrando cómo es el Carnaval, cómo se va conservando. Para eso nosotros, como gobierno municipal, en coordinación con la Asociación de Conjuntos del Folclore de Oruro y el Comité Departamental de Enografía, estamos participando en todas las ferias, tanto a nivel nacional e internacional. Hemos estado en Ciudad de México, que se está mostrando ahí en pantallas, ¿no? Con la Diablada Fesoviaria, también con la Mornada Zona Norte, este año en el mes de marzo, promocionando lo que es nuestro Carnaval allá en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Hemos estado en Tacna, Perú, hemos estado en Antofagasta, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Iquique, este último sesión, en la Feria Internacional en Santa Cruz, bueno, en Cochabamba ya estamos casi ya por segundo año consecutivo en la FESCO, así que, para nosotros es importante, este próximo fin de semana estaremos en la Exposur Tarija, también presentando el Carnaval. Para nosotros es importante seguir trabajando, seguir mostrando y decirle al mundo, el mejor Carnaval del mundo es el Carnaval de Oruro y sus danzas son bolivianas. Entonces, creo que hay que sentirnos orgullosos, todos los bolivianos debemos decir, esto es nuestro. Bueno, y por supuesto, realmente es un evento muy esperado por muchos bolivianos y también a nivel internacional. Hablemos un poco más sobre las caretas, tienen algunas peculiaridades que son muy específicas, por ejemplo, los colores que son bastante llamativos y la forma de cada una de las caretas, los ojos altones, que es bien característico de todas las caretas, tanto de la diablada como de la morenada. Así es, así es, es una expresión que lo transmiten también nuestros artesanos allá en Oruro. Tenemos tanto la Asociación de Bordadores en Arte Nativo, pero también la Asociación de Artífices en Máscara, Sebastián Pagador, quienes desarrollan el tema de las caretas como también de los trajes, en función a las características de cada una de ellas, ya sea de la morenada, diablada, tienen sus particularidades, usted ya lo resaltaba, el tema de los ojos, el tema quizás de la lengüeta o del mentón, que son característicos en cada una de estas expresiones. Entonces creo que el carnaval de Oruro se trata de eso, cada año se van innovando, el tema de los colores es importante, en el tema de las morenadas es más notorio, cada morenada tiene sus colores, en las diabladas, allá en Oruro tenemos cinco diabladas, cada diablada se diferencia por el color del buzo, la diablada Oruro, la fraternidad, el tema de la fasoviaria, el tema de la auténtica, el tema de la diablada Oruro, cada uno tiene sus colores. Igual, en el mismo sentido también el tema de las morenadas. También hay que destacar que Oruro quizás tiene las instituciones folclónicas más antiguas en Bolivia, La morenada Zona Norte, por ejemplo, que es una de las morenadas centenarias, este año ha cumplido 111 años de vida institucional. La diablada, pues ha cumplido este año, la diablada auténtica Oruro, 119 años. Estamos a pocos días de cumplir en fines del mes de noviembre, la morenada central Oruro y la morenada central Oruro, fundada por la comunidad Cocanis, van a cumplir sus 100 años de vida institucional. Entonces creemos que es fundamental y por eso los cochabambinos y cochabambinas deben ir al Carnaval de Oruro, ser parte de esta majestuosa entrada folclórica, devocional, hacia nuestra Virgencita del Socavón, que este próximo 2025 se va a desarrollar el 1, 2 y 3 de marzo, el Carnaval del Bicentenario. Así que, pero ya iniciamos este próximo domingo 10 de noviembre con el primer convite. Así que ya se viene el Carnaval de Oruro 2025 y como gobierno municipal estamos ya todo organizando, trabajando el tema de seguridad, el tema de la infraestructura, el tema del Carnaval de Oruro. Son muchos elementos que tienen que ver en la organización del Carnaval de Oruro. De la misma manera, todos los conjuntos ya se están preparando rumbo al Carnaval del Bicentenario, con el tema de los ensayos, el tema de las veladas, a la Virgencita del Socavón. Así que es un movimiento enorme, es una responsabilidad enorme más allá, más aún cuando este es declarado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO. Bueno, ya está en marcha también el conjunto de preparativos que ya se están alistando para este Carnaval 2025 y qué alegría tener todas estas características y también un poco de la esencia del departamento de Oruro en Cochabamba. Si usted quiere conocer más y quiere ver estas caretas que realmente están espectaculares en vivo, usted puede visitarlos en la Feria del Libro. Por favor, ¿dónde los encontramos? ¿En qué pabellón? Bueno, los esperamos como gobierno municipal en el pabellón Bolivia, en el pabellón Infanto Juvenil, en el recinto ferial Alalai. Así que estos tres últimos días aprovechen de poderse tomar fotografías. También estamos entregando materiales bibliográficos sobre el Carnaval de Oruro, que el gobierno municipal apoya a la investigación también. En el stand van a poder encontrar y diferentes souvenirs que se van a poder llevar. Así que todos están cordialmente invitados. Hoy, viernes, mañana, sábado y domingo estaremos allá en el campo ferial a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que todos los jóvenes, la familia debe trasladarse al campo ferial a poder disfrutar de la Feria del Libro, más allá de ver el tema del Carnaval de Oruro, pero también conocer la bibliografía que está ofertando la Feria Internacional del Libro. Así que es importante que nos traslademos a esta feria. Así que los esperamos allá en la feria como gobierno autónomo municipal de Oruro. Bien, perfecto. Para toda la gente que está en Cochabamba, está más que invitada a estos últimos días de la Feria del Libro, pero también, si no puedo, si se encuentro en otra parte del país, la próxima semana ustedes están en Zucre. En Tarija, en Tarija vamos a estar presentando el Carnaval, está viendo la Morenada, Zona Norte. Tarija, Ciudad de Tarija. Así que en la Expo Sur vamos a estar el próximo sábado 19. Así que en horas de la noche vamos a hacer la presentación del Carnaval de Oruro 2025. De manera que sigamos, sigamos promocionando y esa es la política municipal. La cabeza del ingeniero Aramá Vilcarán y estar presentes en todas las plataformas, en todas las ferias nacionales e internacionales. Es por eso que le decíamos, hemos estado también en Ciudad de México. Muy pronto también vamos a estar en el exterior. Así que, como bolivianos y como orureños, tenemos que ponernos a trabajar y promocionar y defender nuestro patrimonio. Bien, muchísimas gracias, licenciado Hugo. Gracias también por traernos todas estas caretas y mostrarnos un poco de la historia de las caretas, precisamente de los bailes proclóricos del departamento de Oruro. Tenemos más en la primera. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.